No quiero que nadie llore, el día que yo me muera Lo dijo Beto Peludo, en una de sus borracheras Ni buena gente yo fui Mejor haga en una fiesta En una caja sin lujos, que me hieren de cerveza Y que de almohada me pongan, un paquete de mi merca Que me cante en mi corrido También la cruz de madera Que me lleve el gavilán, en mi comera María Que suena en mi CR15, con los que me divertía Que griten Beto Peludo Aquí se acaba la vida Y un saludo para todos los compas Que les gustan los corridos pesados Fui pobre hoy tengo dinero Ya me divertí bastante Con armas, con carro nuevo Y mujeres elegantes Que me perdone mi madre Por tan mal yo portarme Pido mi último deseo Y no vayan a fallarme No quiero ni un policía Pues nunca llegan de gratis Será mi última fiesta